Los 25 ayuntamientos que forman la comunidad urbana de Valladolid, incluida la capital, se han puesto de acuerdo para integrar una mancomunidad de interés general. Los más de 400.000 habitantes que residen en esta ciudad y su alfoz verán así mejorados sus servicios. Esta orden se publicó el pasado 3 de marzo y las futuras mancomunidades tienen hasta el 29 de junio para presentar sus solicitudes. Con el acuerdo en pleno del ayuntamiento mayor, en este caso de la capital de Valladolid, y un tercio del resto, con eso ya se pueden presentar y luego siguen su camino para crear la mancomunidad. Después, un grupo formado por un concejal de cada ayuntamiento creará una cartera de servicios a la que podrán acogerse los municipios que lo requieran.